¡Fantástico! Me encanta tener a Diego Poggi de invitado especial hoy de los plumeritos. Es igual de divertido que ven. Corro así. No, pero es que no lo quiero tapar a Matías. Me saco a hacer, me saco a hacer. Ahí está, ahí estoy en el medio. Las estrellas son tendencia a Brenda Aznicar. Ustedes saben que son varias las famosas, incluida Wandanara, que últimamente eligen mostrarse al natural. Así que ahora es el turno de Brenda Aznicar, que está de vacaciones y muestra su cuerpo al natural y pone, las estrías son tendencia. Y ya está todo perfecto. Bueno, muy bien. Hay que aceptar si uno es con estrías, sin estrías, con la celulitis, con los rollitos, con todas esas cuestiones. Como somos, ¿no? Total. Sí, bueno, resulta que hace muy poquito nosotros hablábamos de Pampita y de Pico Mónaco. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto hará? La semana pasada. Poquito, bueno. Bueno, cambió todo, Charo. ¿Por qué no? Sí. Pampita está con Polito Pieres y este fin de semana fue presentada ante la Sociedad del Mundo del Polo, con sus suegros, con los Celertina, con los Pieres, con los Egi, con los qué sé yo. ¿Qué rápido? ¿Ya le presentó a los otros? Qué bárbaro. Impresionante. Ya se conocieron con... Estuvieron tomando mate en cañuelas, en los campos. ¿Cañuelas? En lo mismo, ¿no? Claro. Pero, qué raro que no te los cruzaste, Mati. Pero además, Pico Mónaco no es que se quedó en su casa mirando fotos y recordando los viejos momentos de la pareja. No. Se tomó un avión y se fue a festejar su cumpleaños con Feliciano López. ¿No? El español, el tenista español. Muy bien, el tenista español. Que tiene una novia, este Feliciano, que tiene una amiga, que es esta chica. Que le presentó a esta amiga. Así que, bueno, feliz en los... Qué herida, ¿eh? Lindo, ¿eh? Felices los 18, más o menos. Felices los 4. ¿Está bien o no? ¿La pasa bien? Se toma la vuelta. Si son felices, se aman, bienvenido. Se les habla de Madrid. Rodrigo de la Serna va a ser papá. Está muy contento con su novia. Él no habla de su vida privada, no le gusta. 20 años se llevan. ¿Vieron que el amor no tiene edad? ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Están calladitos hoy, están tranquilitos hoy. Sí, mamá. O se me portan mal o se me portan requete bien. Bueno, así que va a ser papá. ¿Por qué me ponen? ¡No! El cidro me ventur tenés. Pero sí ni habló, pollo. Bueno, va a ser papá. Rodrigo de la Serna dice que está feliz, así que lo felicitamos con su mujer. El decorado se calce. Esa es una hija grande, Miranda. Eugenia Tobal está enamorada y feliz. Mirá. Se conocieron con los perritos. ¡Ay! ¡Sí! No, no, no es que le tiro los perros. Ah, yo ya sé que ustedes empiezan con... No, lo que pasa es que él tiene un refugio de animales en Zara. Ajá. Y ella, ustedes saben que ama a los animales y saca fotos con su perrito y qué sé yo. Y entonces se conocieron ahí. Francisco se llama él y está muy feliz, Eugenia. Son perros, ¿no gatos? Mucho amor tenemos en esta pluma de hoy. No parece, ¿no? Demasiado. Qué lindo, qué lindo. Chorrega. Mucho amor. Mucho amor. Epa. Bueno, porque resulta que Inés Esteves se desnudó para presentar su disco. ¿Qué dijiste? Como los mamatus. Como claro. Muy bien. Está bien. Correcto. Muy bien. Y entonces sacó unas fotos totalmente desnudas sobre el piano. Y parece ser que empezaron los comentarios en redes sociales. Bueno, los comentarios sobre su cuerpo. Mati, Sanchi, ustedes. ¿Ustedes se sacaron fotos desnudos? Por ejemplo, Charo, ¿vos te sacaste fotos desnudos alguna vez? No tuve la posibilidad. Te voy. Matías Bertolotti. Se fue, Mati se fue. ¿Qué hace? ¿Dónde se va? Se escapó. Parece como alacrano. Poshi, ¿te sacaste fotos desnudos vos alguna vez? Una vez sin querer está en Google. ¿Cómo? Esa es rama desnutrido en el carnet de... Salí de ahí. Es un horror, pero fue sin querer. Porque si no me sacaría una mejor. Fue un sin querer. ¿Cómo fue sin querer? ¿Quién te sacó una foto desnudo sin querer? Jago ahí, por favor. Hace mucho tiempo. Estaba festejando después de ganar un partido. Y me sacaron un par de fotos de ahí. ¿No? Fofo. ¿Pero hay fotos tuyas desnudos actualmente? No, no hay, no hay. ¿Actualmente están las fotos esas desnudos? Atención. Estaba googleando en este momento. Gluríame. ¡Ay, Dios mío! Bueno. La película del día de hoy. Con Poshi desnudo y todo. ¡Ay! Gracias, papá, que me tengo que enterar. Vamos a lo otro.